Estamos de fiesta aquí hoy día en el programa ya que tener a esta invitada de lujo de verdad todo el set está vestido de fiesta, de emoción y por qué no de risas, de canciones porque el tema que viene es el impacto de la música como estimulación de la educación inicial y no puede haber otra invitada más que ella, sí, nuestra queridísima cantante, compositora de música infantil profesora de música, ya sabes de quién te estoy hablando, seguramente que sí pues sin más preámbulos, con aplausos, gritos y desorden, vamos a presentar a la queridísima Miss Rosy, bienvenida Hola, gracias, qué lindas tus palabras, gracias por la invitación Nosotros aquí contentas de tenerte Miss Rosy porque eres un personaje muy especial para las maestras para los niños y en sí para todo el Perú Estamos muy orgullosas de contar en nuestro país con una Miss Rosy que aporta mucho a la educación Muchas gracias, de verdad, qué linda Nunca me imaginé la verdad que tanta gente fuera a escucharme cantar De verdad que sí, todo lo que trae el mundo de los niños La música en tu vida, ¿cómo es que llega a ti, Rosy? Yo soy musical desde niña, yo a los 7 años iba al kiosco y me compraba los cancioneros populares con mi propina y me echaba en la cama mi mamá y cantaba todas las canciones de Camilo Sesto, Django, José José y toda esa época porque yo soy tía ya Y a los 14 años entré a un coro de iglesia Estuve 4 años en ese coro en San Francisco de Asís de Barranco Yo soy barranquina Y todos los domingos en misa de 12 cantábamos con un grupo lindo de amigos y ahí aprendí a tocar la guitarra Luego empecé a enseñar guitarra a los 18 años con una amiga, una alumna en realidad que era 5 años menor que yo, hicimos un dúo, el dúo Alvores y empezamos a cantar en los pubs de Barranco, ¿no? El florentino, el búho, la casona, todo lo que había en esa época Empezamos en la estación y cantábamos trova, música latinoamericana, folclor Muy bonito, unos 2, 3 años De ahí nos separamos, seguí yo sola, empecé con baladas, baladas, ¿no? Pero una de las chicas que también cantaba en ese ámbito porque los músicos eran los mismos que rotaban con otros cantantes, ¿no? Y una de ellas era profesora en realidad de inglés de un colegio un colegio muy muy grande acá en Lima y ella quería enseñar música en realidad Entonces había estado todo el año luchando por el taller de música el summer school, ¿no? el taller de verano y se enferma Entonces yo había estado en Inglaterra 6 meses tenía el inglés muy fluido había estudiado música, componía, tocaba un instrumento, en fin, cantaba Según ella era la única que tenía todos los requisitos y me pidió que por favor la reemplace dos semanitas y que ella entraba en la tercera semana creo que le dio varicela, una de estas enfermedades, ¿no? Y así empecé y yo dije, ok, terminé las tres semanas me pagaron muy bien y dije, bueno, regreso a mis clases de guitarra y jingles, grababa jingles y otras cositas, ¿no? Cuando me llamaron al mes de un nido el nido Sonrisitas de Chacarilla que ya cerró, ya no existe y ahí me quedé 15 años 15 años y como trabajaba por horas pues iba a diferentes nidos, ¿no? Me iba ya al final de un nido a otro nido estuve hasta en ocho nidos a la vez fue terrible me dio estrés y ya empecé a dejar los nidos empecé a viajar me empezaron a... ya la gente me conocía me ubicaba y empecé a viajar dictando talleres de profesoras y también shows infantiles y así, aquí estoy, mira ¡Qué hermoso! Iniciaste cantando canciones que ya eran conocidas pero también entraste a crear, a componer tus propias canciones Sí, desde el primer año que estuve en Sonrisitas ellas mismas, las profesoras me iban enseñando canciones ¿no? El pato Renato el pollito Lito el perro Bobby ninguna de esas es mía todas me las han enseñado en los nidos pero ellas mismas me pedían ¡Ay, Rosy! necesitamos una canción para el Día del Padre porque todos los años cantamos la misma y ahí fue aparte del salud y la despedida que tuve que crear fue la primera canción que hice ¡Feliz Día, Papá! luego hice para la mamá para los abuelitos después como yo estaba en los nidos y veía los adornos ¡Ah, están haciendo planetas! canción para planetas ¡Ah, desde el mundo ya! iba haciendo mis canciones y también componiendo lo que yo necesitaba ¿no? agudos y graves la serpiente cascabel que era para trabajar los instrumentos la coneja para los más pequeños y así he llegado a como 1500 canciones y todo un tema a mí me encanta por ejemplo una de ellas que es la canción para el temblor también ¡Ah, sí! mira, que ni me acuerdo porque son muchas canciones que hago esa sí la hice yo y no me acuerdo si la he hecho video no, mira, ni me acuerdo yo pero he hecho tantas canciones que las he creado las he grabado y más que nada las he hecho para que las profesoras trabajen con esa música o para que los papis practiquen ¿no? en sus casas y al final yo pues no sé las he compuesto algunas hace 20 años y nunca más las volví a escuchar a veces en mi computadora escucho una canción y digo oye, ¿esta es mía? sí, estoy por ejemplo me encanta a mí disfrutar a los bebés de un año de que van a cumplir un año y de pronto escuchan con mi martillo y el bebé empieza a hacer su martillo su cerrucho ¡qué hermoso! es que la música es mágica y es poderosa y eso es lo que yo siempre les digo a los papitos que tengan mucho cuidado con el contenido que tienen las canciones ¿no? porque esas letras que normalmente se repiten se quedan en nuestro subconsciente entonces hay que aprovechar estas edades pequeñas ¿no? hasta los 8 o 10 años yo diría de darles buenas canciones ¿no? con contenidos con hábitos y valores bastante ¿no? sé que hace muy poco tú tienes un gran corazón que has estado compartiendo y haciendo un gran trabajo con las madres gestantes y has estado dictando talleres gratuitos lo sé porque te sigo en tus redes soy tu hincha ¿recuerda? y he visto que también estás apoyando mucho a lo que es el bebé que está por nacer al que está en el vientre materno que es la primera escuela exacto lo que pasa es que el bebito en la barriga entre los 4 y 5 meses ya tiene formado casi completamente el oído y escucha lo que está afuera y lo que está la resonancia que sucede por adentro ¿no? entonces hay mucha estimulación prenatal que es para el bebé y hay también profilaxis que es para las mamás y tengo pues un CD un CD prenatal que hice con ayuda de una obstetriz que fue la que me enseñó cómo trabajaban las canciones y ella me invitó a un día del niño por nacer y tenía como 1500 embarazadas embarazadotas ¿ah? porque tenían su su panza grande ya y ellas hacían las mímicas y yo cantaba las canciones es muy gracioso y eso me motivó a hacer el CD ¿no? el CD prenatal la música tú has podido apreciar que no solamente hace bien a las personas a los por ejemplo en este caso a las madres gestantes que no tienen ninguna dificultad o a niños que ya nacieron sin ninguna dificultad en el caso de aquellas personas que tienen alguna necesidad educativa especial ¿qué has visto algún beneficio? sí por supuesto claro que sí yo he trabajado 15 años en nidos y he tenido niños de todo de todo los nidos donde yo trabajaba gracias a Dios eran inclusivos y he tenido niñitos por ejemplo nunca me olvido de un niñito que tenía parálisis cerebral y yo empecé a enseñarle cuando él tenía dos añitos que con las justas podía caminar y entraba a la clase oye no te miento que cuando cumplió cinco años él entraba corriendo me abrazaba y cantaba todas las canciones mejor que cualquier otro niño igual le he tenido con autistas he tenido también experiencias muy simpáticas en uno de los nidos son experiencias que me han quedado grabadas tengo muchas pero estas son las principales un niñito de dos añitos que tenía autismo severo participó en la clase que en ese nido los más chiquititos tenían 20 minutos de clase y luego salían y llegaban otros entonces este niñito participaba muy bien con todos los juegos había desplazamientos juegos en el suelo aplaudir instrumentos se fue con su salón y al ratito lo vi por la ventana yo le dije a la miss oye déjalo entrar así tres clases seguidas se quedó y participó hasta con los niños más grandes son súper musicales estos niñitos son lindos los niños down también son súper musicales y la música es una forma es un lenguaje para llegar es un medio que nos permite acercarnos a ellos en este caso a las madres que has visto porque a veces madres primerizas no saben cómo acercarse al niño porque no habla porque piensa que no entienden pero a través de la música como que hay esa sintonía que has podido observar es un medio de comunicación muy especial porque hay una emoción de por medio entonces se hace mucha conexión a través de esa emoción así que yo siempre les recomiendo también a los papás a las mamás que canten en sus casas que canten en familia si están en el carro que canten en el carro es una forma muy bonita yo tengo experiencias muy lindas con mi hija en la adolescencia en la adolescencia la música me ayudó muchísimo siempre siempre cuento en mis talleres las anécdotas que yo he tenido con relación a la música y no solamente con mi hija sino que una mamá de una alumna esa alumna era extraordinaria también yo la agarré como de 12 13 años enseñándole guitarra y me la he encontrado ahora pues ya varios años ahora 4 o 5 años porque ella ahora es mamá y fui a saludarla a conocer el bebito y la mamá no sabes como me agradeció me dijo gracias a ti la adolescencia de ay ya me olvidé el nombre de la alumna ha sido fabuloso ella estaba con su guitarra cantando Lizette estaba cantando mientras las otras niñas estaban alborotadas ella cantaba practicaba su guitarra era feliz con la música y yo no sabía no sabía que era tanto así sabía que era una buena alumna pero no sabía que le gustaba tanto mira como llega ese impacto de la música y como tú cumples ese rol tan importante quedas en el corazón de estas personas y de alguna manera transformas a través de la música la vida y el mundo de esa persona yo creo que he tenido yo creo que he tenido mucha suerte en la vida porque yo estudié administración de hoteles administración de hoteles y restaurantes trabajé pero yo ya enseñaba música o guitarra entonces trabajé seis meses en un hotel y yo dije no esto no es para mí de pronto claro a veces sales del colegio y no sabes que estudiar era una carrera nueva que se estaba poniendo de moda y estudiaste en Futur quedaba a cuatro cuadras de mi casa entonces bueno me metí ahí y mi mejor amiga también entró entonces yo voy ahí pero realmente no era lo mío y justo Dios Dios ha puesto las cosas en mi camino porque estando en el hotel me llamó un papá era italiano y su hijita se iba en dos meses a Italia otra vez y ella quería aprender guitarra y me pedía tres veces por semana dos horas cada vez con eso nomás ya ganaba lo que ganaba en el hotel así que dije ni hablar regreso a mis clases porque había tenido que dejar a mis alumnos por los horarios rotativos del hotel salía a las once de la noche y qué anécdota recordas como maestra ya en las aulas de pronto aparece Miss Rossi con la guitarrita qué anécdota tienes de maestra que recién comienza bueno al comienzo yo venía de cantar pues Alfonsina y el mar gracias a la vida canciones muy interpretativas y me acuerdo que yo tocaba pues el perro Bobby el pato Renato y de repente un chiquito por ahí empezaba a cantar y yo dejaba de tocar y paraba y las profesoras me decían no, no, tú sigue tú sigue no hagas caso tú sigue yo no sabía qué hacer porque en realidad era primera vez que yo me enfrentaba a grupos tan grandes de niños y mi hijita tenía recién dos años y medio más o menos así que sí, no sabía pero hasta el segundo año yo estaba pensando dejarlo y regresar a cantar pues no mi Alfonsina del mar pero me fui quedando fui averiguando más técnicas de cómo enseñar música me metí a talleres me prestaban enciclopedias estoy hablando del 1993 empecé hace 30 años no había internet así que me prestaban enciclopedias libros y bueno me preparé mejor y ahora bueno ya soy una experta eres una experta muy querida reconocida y bueno pues todo el trabajo grande que vienes haciendo ¿qué consejos nos darías a las maestras que hoy en día la educación inicial va a cumplir 92 años estamos cumpliendo 92 años de la educación inicial y que tú eres muy afín a las maestras iniciales ya no hay maestra que escuche el nombre Miss Rosy y que nos empiece a mover o a cantar alguna de tus canciones yo creo que soy Miss Rosy gracias a ustedes porque ustedes me escogieron como un material principal digamos en sus clases y es por eso que los papás luego querían saber esas canciones entonces yo creo que les debo mucho a las profesoras de inicial nosotros estamos muy agradecidas contigo porque el aporte que nos has dado los materiales que nos has brindado muchas veces nos sirve nos sirve hasta ahora de cómo captar la atención del niño cómo atraerlo cómo motivarlo a que venga qué consejos nos brindarías a las maestras de inicial mira no sólo de inicial también primaria porque muchas veces empieza primaria y se olvidan de la música tienen que tener a la música como una excelente herramienta de trabajo esto esto que les cuento de que la música trae emociones es importantísimo porque todo lo que se aprende a través de una emoción se queda en nuestra memoria de largo plazo entonces eso es lo bueno de la música ya sea porque tiene una letra linda una música linda o por los juegos que hacemos con las canciones se van a quedar en la memoria de los niños y van a grabar lo que ustedes quieren que ellos aprendan y se les quede en su memoria entonces y hay canciones para todo en los talleres que yo dicto les enseño cómo agarrarse aunque sea de una palabrita para usar la canción porque además hay que tener en cuenta que los niños aprenden de diferentes maneras unos escuchando viendo bailando en fin entonces hay que enseñar lo mismo de diferentes maneras y hay que considerar también que la neurociencia pues nos da ese aporte la música el movimiento reúne todas las condiciones para que la información que queremos darle al niño quede ahí impregnada y quede impregnada con esa emoción ese gusto exacto mis Rosy ay se acabó el tiempo quiero agradecerte infinitamente esperamos volver a tenerte muy próximamente cuando quieras y te dejo para que tú puedas despedirte de todo el público querido ok un besito a todos los papitos sobre todas las profesoras que estamos celebrando este mes pues el día de la educación inicial que es el 25 si no me equivoco 25 de mayo si así que un beso para ustedes es una profesión lindísima y síganme por mis redes por favor mis Rosy oficiales mi Facebook mi Instagram mi YouTube donde hay más de 200 más de 200 videos educativos y hay muchas canciones con mímicas así que entren y vean les van a servir las canciones estoy en TikTok con muchas dinámicas Miss Rosy en TikTok se llama y también en Spotify estoy como Miss Rosy oficial creo que no me olvidé nada por supuesto que nada te has olvidado muchísimas gracias queridos amigos nosotros vamos con lo que nos trae la doctora Esther Álvarez Bolaños Juana Moscomenio identificaba la infancia como la primavera de la vida efectivamente esta etapa de desarrollo es fundamental es en la primera infancia donde se educa donde se siembran los primeros hábitos los hábitos fundamentales de vida los valores los padres debemos tomar conciencia de que somos los primeros maestros de vida y que modelamos a partir de nuestras propias actitudes y comportamientos los maestros tomemos conciencia que es en este periodo ventana de desarrollo en esta primera infancia donde estimulamos aprendizaje donde cognitivamente es posible desarrollar toda una serie de habilidades fundamentales para aprender a aprender a lo largo de toda la vida vamos a tomar conciencia de la importancia de educar en la primera infancia necesitamos mejores personas mejores seres humanos eso eso se siembra en la primera infancia creer que se puede es hacer que suceda hasta la próxima la próxima hermoso no y hermoso no 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 Gracias.